Tranquilo es todo en la oscuridad Se siente su fealtad Bajo la luna nada irás Constelaciones eran Pensaba que audaz era yo Qué divertido era el amor Ya toda historia se contó Pero un amor Ves estrellas aliviar Tu alma como una señal Bien vas a estar Cierto, bien vas a estar Y los anillos con la sangre Y el temor de acera Bien vas a estar Siempre bien vas a estar Si la creación muere Ya hay arriba Me vas a encontrar El día final Y estarás bien Bien vas a estar Bien vas a estar Bien vas a estar